Familia, el desvanecimiento del crepúsculo Y tranquilos, eh, tranquilos, que el mundo no se acaba Que es un arco de 4 estrellas de Genshin Impact Tranquilidad gente, que me he pasado, vale, vale, lo siento, lo siento Pero eso chavales, el desvanecimiento del crepúsculo Es un arco de 4 estrellas que tenemos disponible en esta versión 2.7 de Genshin Impact Y esto lo puedes conseguir de manera gratuita Tal y como ocurrió con otras armas, como por ejemplo, la todopoderosa captura O el uso del cinabrio Que estas también prácticamente eran free, gente, gratuitos Tú ponías el culo y te da... Que no, es mentira Pero debo decir ya de entrada que todo lo gratuito siempre se agradece Hombre, viéndolo así, si me regalas un ñordo de mierda, pues no, no gente, eso no se agradece Aunque gente, a mí no me engañan, porque sé por dónde van los tiros Y lo que quieren es que más gente quiera tirar por Yelan A ver, yo al menos no les culpo Al final, Genshin Impact es un negocio, gente Pero es que gente, ya nos podían dar a Yelan gratis, ¿no? Me cago en... Hostia, gente Hostia, la ha liado, la ha liado El PC, eh, hola, hola Estoy grabando, estoy grabando Me cago en, ¿habéis comprado leche? Vale, venga va, arreglado, listo El arco está bastante bien Pero es verdad que dista bastante de lo rotísimo que estuvo la lanza de la captura en su momento La lanza de Dios, gente Esa lanza no tenía ni el puto Poseidon, ¿sabes? Pero lo dicho Que si todavía no te has hecho con esta lanza Te dejo un vídeo por aquí de cómo hacerte con ella Que bro, te estás perdiendo una lanza de Dios Una lanza que flipas Pero lo dicho Este arco está muy bien Y encima es gratis Así que no nos podemos quejar Gracias Ollovers y gracias Genshin Impact Venga Pues sí, chavales En el vídeo de hoy Os voy a decir Si merece la pena Hacerte con este arco O es una mierda pinchada en un palo Que no se agradece, gente Eso no se agradece Y además Os voy a decir A qué personajes Les viene genial Este arco Y seguro Que os sorprendo Así que si quieres saber Si merece la pena El arco desvanecimiento del crepúsculo Atento, chaval Dentro vídeo Vale Pim pam pum Plast Joder Cada día le da más fuerte Algún día de estos aparecen en otro juego Ya verás tú Pues venga, gente Y de primeras Os voy a decir Cómo podéis conseguir este arco Que si no Mal empezamos Esto sin arco No se puede hacer Y para hacerte con este arma Tendrás que completar el evento Senderos peligrosos Que familia En ese evento Hay unos puldes Que te puedes quedar calvo Así que bro Para que no te pase eso Te dejo aquí dos vídeos Para que completes Este evento Con facilidad Que si no Ya te digo yo Que pierdes el pelo Una oreja Y la novia Seguro que te deja O sea que venga bro Mírate estos vídeos Que además están bastante bien Ale Pues dicho esto Comencemos viendo Los atributos Que nos puede dar Este arco Y chavales Comenzamos Bastante bien Porque me han salido Unas lentejas Que hoy voy a flipar Comiendo esto Pero por otro lado Y como veis en las imágenes Este arco Posee Un ataque base Bastante alto Y esto siendo Un arco De cuatro estrellas Y es que está Al mismo nivel De otros arcos Que también destacan En este sentido Como por ejemplo La luna de Moon O el arco Del peñasco oscuro Más o menos En ataque base Van a la par Gente Y familia Ya sabéis Que a mayor ataque base Más cundirá Los ataques Porcientos Que atiramos Mediante el arma Artefactos Y demás Así que genial En ese sentido Yo al menos No me quejo Pero si vamos Con el atributo secundario Creo que todos Estaremos de acuerdo Cuando te digo Que mola más Tener el estado De crítico Como está secundario Pero bueno No está nada mal Tener la recarga De energía Ya que muchos Personajes La necesitan Para funcionar Correctamente En una rotación Pero bueno gente La única pega Que le puedo sacar A este arma Es que competiría Con el arco Del sacrificio Y el arco De Favonius Ya que estas También aportan Recarga de energía Y están bastante Bien En ese sentido Y os preguntaréis Pero entonces Este arco Es una mierda Eh chaval Espérate No te calientes Porque es en el Efecto pasivo Donde este arco Toma otro rumbo Que si que si Escucha esto bro Porque al golpear A un enemigo Aunque el personaje No esté En el campo de batalla Aumentará tu daño En un 6% Y gente Si golpeamos Tras 7 segundos El aumento Será del 10% Y tras otros 7 segundos Si golpeamos Este será Del 14% Y tras otros 7 segundos Volveremos Al 6% Y tras otros 7 segundos Le voy a Cagar Vale gente Esto es Un bucle Y yo estaba ahí Dando gotes ¿Sabes? Me cago en todo Porque como ya veis El bono de daño Irá cambiando Más o menos Cada 7 segundos Siempre Y cuando golpeemos El enemigo Aunque sea Estando fuera Del campo de batalla Con la típica habilidad Que causa daño pasivo Como por ejemplo Con Fitch Y su cuervo Esto irá aumentando Sin que te des Prácticamente cuenta Y dado que encima Será fácil Tener este arco En el refinamiento De nivel 5 Porque chavales El material de refinamiento También serán gratuitos Por eso te digo Que veas esos vídeos Bro Te dejo en la descripción También Es que soy majísimo Dios Pues lo dicho El arco Mola Un huevo Porque cubre Dos necesidades De forma simultánea Una La recarga De energía Y la otra La del daño Así que Nada mal Nada mal Gratuito además Free Free It's free Y chavales Lo más importante ¿A qué personaje Se la pongo? Quiero decir El arco Gente No penséis mal Eh Si El arco ¿Vale? Pues viendo Como funciona Este arma Es un arco Ideal Para personajes Que necesitan La recarga De energía Y además Que hagan daño De forma constante Para aprovechar Mejor Ese buff De daño Ya sea Dentro O fuera Del campo Gente Y sabiendo Esto Es evidente Que es un arco Pensado Para Yelan Porque si Chavales Esta necesitará Recarga de energía Para tener Su ulti Siempre lista Porque además Cumple el tema De que golpe De forma constante Ya que su ulti Es básicamente Como la de Sin Q Que aunque estés Fuera de batalla Esta habilidad Está activa Y pega Que te mueres A ver Y lo de que tenga El ataque base alto Si que es cierto Que no le viene bien A Yelan Ya que su daño Se basa en la vida Pero bueno Es su problemita De nada Y eso da pie Que este arco Pueda ser aprovechado Mejor también Por otros personajes Porque ya sabes Que lo normal Es que los personajes Vayan a ataque Y no vida Y por eso Y si no tienes A Yelan Seguramente Este personaje Alguno de vosotros Le sorprenda Pero si A Yoimiya Este arco Le viene genial Algo que ocurre Especialmente Si llevas El set de artefactos Reminiscencia De la purificación Ya que en ese caso Vas a necesitar Bastante recarga De energía Y ese arco Te da esa recarga O saque de primeras Bien Vamos bien También le sacara partido Al ataque base alto Y el bono de daño Ya que ella Además seguirá Causando daño Fuera del campo Esto mediante Su ulti Y chavales La idea Es que tires Justo cuando termine El boost De la habilidad elemental Para que cuando estés Fuera del campo Sigas golpeando Con ese bono de daño Que esto se mantiene Aunque no estés En el campo de batalla Es que ya te digo Este arco Es de dios A ver y si No me he olvidado De los pobres como yo Porque si no tienes Ni a Yelan Ni a Yoimiya Otro personaje Que es candidata Es nuestra waifu Fish Y bueno Salvo en el aspecto De la recarga de energía Es que Fish Recarga como dios Por si sola Le viene bastante bien El tema del bono Y gente Como hace daño Fuera del campo Con su cuervo Que lo abandona por ahí Y ahí está dando hostias Este bono Pues lo aprovechará Bastante bien Pero bueno Es verdad también Que tienes mejores opciones Para ella Como por ejemplo El ultimo acorde O el cazador del callejón Pero lo dicho Si no tienes Ningún arco de estas Pues chavales Este arco Nos lo han regalado Y parece ser Que es una maldita bestia Así que huevón Este arco merece la pena No es una mierda Pinchada en un palo Este arco Es la leche Y bueno chavales Espero que se haya entendido todo Y si tenéis este arco Que le equipéis A un personaje Que os he dicho Que ya os digo yo Que vais a notar Una mejora Espectacular Y si no lo tienes Eh Que haces aquí Primero completa el evento Senderos peligrosos Y luego ya Vuelve Venga Venga Te espero Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Para no perderte Nada sobre Genshin Impact Y comparte esto Con tus colegas Que seguro Que tienen el arco Pero es que no saben A quien equipar Enseñales este vídeo bro No me seas un capullo No me seas un capullo Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós